Bienvenidos a XRP, y mi nombre es Simonet. Todos tenemos aspiraciones por un mañana mejor, y es por eso por lo que invertimos en criptomonedas, y nos movemos ansiosos hacia ese futuro. Es imperativo que no dejemos que esa pasión empañe nuestro juicio. En estos momentos, XRP parece no estar bombeando e incluso ha bajado un poco. Sin embargo, este no es el momento de pánico y vender el fondo. Las dos formas más fáciles de recuperar la fe en los mercados de criptomonedas son, nunca perder de vista la meta hacia donde se dirigen y recordar siempre que la paciencia prevalecerá. BitBoy Crypto se autodenominó Comandante Supremo del Ejército de XRP, y en esencia este es su mensaje a los titulares de XRP. ¿Qué pasará si el precio de XRP ha bajado un poco? Pues volverá a subir. ¿Qué pasará si la SEC está prolongando el caso judicial el mayor tiempo posible? Todo esto es por diseño. Aquellos de ustedes que creen y tienen la convicción en la visión de Ripple, un día se alegrarán de haber persistido, porque es sólo cuestión de tiempo antes que ganen el premio. Por favor comprendan que este mercado produce dolor máximo y el día en que uno se rinde, es el día en que sube el precio. Esta es una experiencia que mucha gente ha visto. El caso judicial terminará, y quizás antes de lo que se cree, tal vez la SEC podría recibir un pago masivo, pero será su única victoria. Por el momento hay que aferrarse de por vida, mientras tanto, aquí hay algunas razones por las que creo que deben concentrarse en el panorama general. Un tweet reciente de Universe 20 expresó, Citibank usará el token XRP para facilitar los pagos internacionales. Una pequeña nota adjunta al tweet decía, Inicialmente los bancos veían a Ripple como un competidor. Ahora cada vez más los bancos se están asociando con Ripple. El banco Goldman Sachs está de acuerdo con sus ideas y presentó patentes para usar XRP y Bitcoin para validar nodos hace meses. Mientras que la SEC se encuentra ahogada en mentiras, engaños y conflictos de intereses, hizo que el ejército de XRP cuestionara su credibilidad y nadie puede culparlos. La SEC está aferrándose a pajitas para mantenerse a flote, y se nota. Los inversores ahora se están dando cuenta de que la SEC lo está inventando todo a medida que avanza. Inventa reglas y utiliza la demanda o la amenaza para cimentar su política arbitraria, e intentó esconderse detrás del privilegio del proceso deliberativo. Pero resulta que, después de todo, es posible que ese proceso no proteja a la SEC. El proceso deliberativo privilegiado es un principio de derecho según el cual los procesos internos de una rama ejecutiva del gobierno son inmunes a la divulgación o descubrimiento normal en litigios civiles o a las solicitudes de la Ley de Libertad de Información. La SEC usa eso para salirse de situaciones difíciles en la Sala del Tribunal. Afortunadamente, el 29 de noviembre, una corte de apelaciones emitió una decisión en el caso del Consejo de Defensa de Recursos Naturales contra la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, abordando el alcance del proceso deliberativo privilegiado. Afortunadamente, el resultado de ese caso cambió la ley sobre qué está y lo que no está protegido por el proceso del privilegio deliberativo. Debido a esto, la Fuerza Netburn permitió que la SEC y Ripple dieran más justificación en cuanto a sus posiciones. Y lo que parecía algo que estaba en contra de Ripple podría convertirse en una gran victoria. Si el tribunal decide fallar en contra de la SEC sobre el privilegio del proceso deliberativo, esto destacará varias contradicciones que la SEC trató de ocultar, como no proporcionar un aviso justo de que XRP podría ser un valor. Esto mostrará que la SEC mintió acerca del discurso de William Hinman que le otorgó a Ether un pase libre, pero que aparentemente, según la SEC, representa sólo su opinión personal. La SEC no puede tenerlo todo. Si el discurso de Hinman no fue una comunicación de la política de la agencia, entonces cualquier deliberación con respecto al discurso no goza de la protección del privilegio del proceso deliberativo. Y eso puede ser lo que le gane el caso a Ripple. El representante de la Cámara de Representantes de Tennessee, John Rawls, ha preguntado, ¿Cómo se puede evitar que la innovación salga de los Estados Unidos al extranjero? Está claro que muchos políticos ven a las criptomonedas como una fuente viable de ingresos, y no quieren que las empresas de criptomonedas se vean obligadas a sacar esos ingresos del país y harán lo que deben hacer para evitar que eso suceda. A medida que más estadounidenses comiencen a aceptar que van a tener una relación de beneficio mutuo, es sólo cuestión de tiempo hasta que haya claridad regulatoria, pero para ese entonces, nosotros ya habríamos entrado por la puerta. Las cosas se ven bien para Ripple, y no termina allí. Recientemente se anunció que Swift empezará a aprobar su programa de la ISO 20022 con clientes en 2022, y a partir de agosto los bancos podrán usarlo voluntariamente. Mientras que la mayoría de los bancos de Swift deberían estar a bordo en noviembre de 2022. Cuando todos los bancos estén usando el sistema de mensajería de la ISO 20022, estarán completamente equipados para usar XRP. Ripple también anunció recientemente que se unirán a la fundación de la libra digital, al trabajar con el Banco Central para ayudar en el diseño y su implementación en el Reino Unido. Nexo también dio una pista de que Soundboard de la red de FLIR llegará pronto a su plataforma. En términos de la acción del precio de XRP, estoy completamente de acuerdo con Tommy World Olajide de U2D cuando dice que el precio de XRP está suprimido y tiene mucho espacio para expandirse. Esta es la conclusión del asunto. Sabemos que XRP está trabajando con los bancos y desempeñará un papel importante en el futuro, financiero previsible. En la integración de la tecnología de cadena de bloques a las estructuras preexistentes. En el futuro, el caso de la SEC no será más que una nota a pie de página en la historia de XRP. Cuando sea el 2025 y la visión de XRP sea completamente viable y se haya vuelto legendaria, pregúntese esto en el 2021 si estás adentro o por fuera. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.